...y el ambiente de triunfos, porque todas las sorpresas empiezan por abajo. Nosotros, para empezar a fundar el partido, tuvimos que sufrirla con la gota gorda, a ver que solamente el partido-gobierno era el PRI y no había otro, no había nada que hacer si no decían PRI. Entonces, tuvimos que ser equipo, para la fortuna de nosotros, familia Rojas Faute, somos cinco hermanos y mi papá seis.